... ...entre ellos, creo que varios muy importantes, como es la segunda fase de rehabilitación del Palacio Municipal. Saben que ya se firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía para la rehabilitación del edificio consistorial. Ya se hizo la primera fase a través también de un convenio y en este segundo convenio es ya la ejecución de la segunda fase y puesta en funcionamiento del edificio. Ha habido también un error que hubo en el pleno anterior de una modificación de crédito y bueno, uno de los puntos que más debate ha suscitado ha sido la nueva adcripción de los concejales de la corporación a las comisiones informativas. Había un informe del secretario, como saben hasta el día de hoy eran diez concejales los que estaban en las comisiones informativas, se ha pasado a once para dar cabida también, como dice el secretario en su informe, para dar cabida a los cinco concejales no adscritos de la corporación. Por lo tanto, el Partido Socialista tendría dos miembros en las comisiones y el resto de grupos y concejales no adscritos una persona, con lo cual pasamos de diez a once miembros en las distintas comisiones. Y bueno, en resumidas cuentas, no ha habido mociones, como habrán visto, en resumidas cuentas, ese ha sido el pleno de hoy. ¿Si tienen alguna pregunta? ¿El convenio para el tema con Cáritas? Perdón, sí. No, el convenio no es un convenio económico, es un convenio para que Cáritas pueda poner los contenedores de ropa usada en distintos puntos de la ciudad. Sabrán que ya hay una empresa de Cáritas que está ahora mismo trabajando en el reciclaje de ropa y hay en muchos municipios de la provincia de Jaén, incluso de otras provincias, que ya tienen dispuestos estos contenedores para recoger ropa usada y en este convenio es para eso, simplemente para que puedan tener a partir ya de mañana estos contenedores rojos de Cáritas para que la gente pueda depositar en ellos la ropa usada. Gracias.